Tú que estás lejos de tus amigos De tu tierra y de tu hogar Y tienes pena, pena en el alma Porque no dejas de pensar Tú que esta noche no puedes dejar de recordar Quiero que sepas que aquí en mi mesa Para ti tengo un lugar Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Tú que recuerdas quizá a tu madre O a un hijo que no está Quiero que sepas que en esta noche Él te acompañará No vayas solo Por esas calles queriéndote aturdir En con nosotros Y a nuestro lado Intenta sonreír Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Tú que has vivido siempre Siempre de espaldas Siempre de espaldas Sin perdonar ningún error Ahora es momento Ahora es momento de reencontrarnos Ven a mi casa por favor Ahora ya es tiempo De que charlemos Pues nada se perdió Por eso hay muchas cosas más Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Y de todo corazón les deseamos Que en esta Navidad Hayan sus vidas paz y amor De parte de la original banda El Limón Papá Vuelos Ejie Aguant他 financially Engrod Chau Vuelos Más En Met